¿Por qué no he subido vídeos? ¿Por qué no he comentado nada acerca de estos juegos? Me es imposible el poder comprar todos los títulos importantes que van saliendo al mercado. Ya sabéis que a mí no me regalan ni un solo juego. Absolutamente todos los juegos que subo al canal son comprados por mí y pagados de mi bolsillo. Con lo cual esto limita mucho la cantidad de títulos que puedo comprar todos los meses. Al igual que también ya lo he comentado muchas veces y ya sabréis lo que opino acerca de las promociones y los patrocinios en YouTube. En este último año me han llegado ofertas de todos los colores y sabores. De páginas de case, de empresas grandes, de particulares. Y las he rechazado absolutamente todas. Porque considero que en el momento que te dan productos gratis o en el momento que te dan favores. Se pierde parte de la crítica hacia esos productos porque te lo están regalando. No tiene nada que ver que te regalen un producto que siempre tiendes más a levantar la mano. Con que te toque pagarlo a ti que suele ser más duro. Porque es tu propio dinero el que has gastado en ese producto. Es por eso mismo que me gustaría poder informaros de más títulos. Para que la gente tenga la certeza de si merecen la pena o no. Por parte de un jugador de la vieja escuela. Sabiendo perfectamente que no va a maquillar en ningún momento lo que te ofrece el título. Y que te lo va a decir claramente, sea bueno o malo. Aunque el jugador se ha perdido hoy en día. Lo que pasa siempre es que el trabajo que hay detrás de... Espérate, espérate Gino. Espérate, que eres especial por ser un puto jugador de la vieja escuela. ¡Tócame los huevos! Espera, yo chicos tengo un canal. Tengo un canal y quiero subir nuevos videojuegos. Mi dinero no me da para comprarme todos los videojuegos ya que son muy caros. Vosotros, vosotros que me veis, os tenéis que comprar todos los videojuegos de vuestro bolsillo. Ahorrando, pidiendo dinero a vuestros padres o lo que sea. Pero yo, yo que soy un jugador de la vieja escuela, merezco, merezco pasarme los videojuegos por vosotros. Porque soy un jugador de la vieja escuela. Mira Gino, mi opinión sobre tu vídeo, que te la puse por Twitter, me parece una sinvergüenzada. Y me bloqueasteis la cuenta. Y me parece muy bien. Y me puedes bloquear la cuenta, puedes hacer lo que tú quieras. Es tu Twitter, es tu canal de YouTube. Y tú haces lo que quieras en tu canal de YouTube. Me parece muy bien que pidas Patreon. Es una forma de que la gente te apoye. Pero por lo menos, no vayas de guay. Jugador de la vieja escuela. ¿Qué edad tienes Gino? ¿Cuál fue tu primera consola? Y aunque seas un jugador de la vieja escuela, ¿qué te crees? ¿Que eres mejor por ello? ¿Te crees superior a otras personas por ser un jugador de la vieja escuela? ¿Por eso mereces que a ti te den dinero? ¿Por ser un jugador de la vieja escuela? Venga Gino. Que tengas más años jugados que otras personas no significa ni que seas mejor jugador, ni que sepas más de videoconsolas, ni que tengas más experiencia. Jugadores de la vieja escuela somos muchos. Muchos. ¿Ves ese botoncito de ahí? ¿En maquinitas? ¿Ves? ¿Has jugado alguna de pequeño? Y no. ¿Has jugado a este tipo de maquinitas Gino? ¿Has tenido de este tipo de maquinitas Gino? ¿Cuántos años llevas jugando a videoconsolas? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 39 años Gino. Y aquí en Youtube hay gente que tiene más edad que nosotros. Y sí, son jugadores de la vieja escuela. Pero no van fardando de soy jugador de la vieja escuela y por eso mi experiencia y mis motivos para darte, para que tú me des dinero, van a ser superiores. Ya que como soy un jugador de la vieja escuela... De verdad, si queréis perder dinero en vuestros canales, si queréis hacer Patreon, a mí me parece muy bien. Cada uno en su canal puede hacer lo que quiera, pero decid la verdad. Este hombre dice que es para subir más contenido, para subir más videojuegos. Tienes casi 200.000 suscriptores. No sé cuánto ganas, pero seguro que entre 200-300 euros al mes te está sacando. 200-300 euros al mes, Gino. Gino. 200-300 euros al mes. Significa que te puedes comprar unos 5-6 juegos al mes. Si como tú dices, tardas 80 horas, Gino, 80 horas en hacer un vídeo de 20 minutos, que luego la gente no lo aprecia, porque tardas mucho tiempo. Tienes que ir a comprar el videojuego, jugar el videojuego, informarte, analizar y editar. Mira, llevo un año y pico en Youtube. Llevo un montón de años comprando videojuegos. Sí, ir a comprar un videojuego es una pérdida de tiempo. Para alguien al que no le gustan los videojuegos. Para alguien al que le encantan los videojuegos, cada vez que tiene dinero y la oportunidad de comprarse un videojuego, es una fiesta ir a la puta tienda de videojuegos. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes la diferencia? Sí, ¿verdad? Pues para mí cada vez que puedo ir a comprarme un videojuego es una fiesta, no es una pérdida de tiempo. Primer punto. Segundo punto. Cada vez que juego un juego, sea para subirlo a mi canal o para no subirlo, para mí es un puto disfrute. Jugar un videojuego, sea de 10, 20, 30, 40 o 100 horas, para mí no es una pérdida de tiempo. ¿Lo entiendes, Dino? Porque jugamos porque nos gusta. Los gamers, los jugadores, los de la vieja escuela, jugamos porque nos gusta, no por obligación. ¿Vale? Y subimos las cosas porque nos gusta, no por obligación. Y tenemos los videojuegos que nos podemos comprar. ¿Vale? Perfecto. Si pierdes mucho tiempo en ir a comprar un videojuego, igual te pilla muy lejos, utiliza Amazon, chaval. Hay una cosa que hoy en día se llama Amazon, te metes en internet y te traen el juego a casa. Ya no pierdes tiempo. No sé cuánto tardas en editar, ni qué ordenador tendrás, ni nada. Pero el tipo de videos que haces tú, en el que hablas y solo cortas, un video de esos se edita en 10 minutos. Porque es ver el video, 20. Lo que tardas en hacer el video. Porque es ver el video, cortar, cortar, cortar. No pones transiciones, no pones letras, de vez en cuando pondrás alguna imagen, alguna cosa. Eso no es trabajo de edición, Dino. Eso no es trabajo de edición. No mejoras los colores, no le haces casi nada al video. ¿Qué trabajo de edición tienes tú en tus videos, Dino? Es decir, a mí me parece muy bien que pidas dinero, me parece muy bien que me bloquees, puedes saber con tus cuentas y con tus canales lo que se te ponga a la punta de los huevos. Pero por lo menos, primero, no vayas de guay por ser un jugador de la vieja escuela. Primero. Segundo, no nos engañes. 80 horas en hacer un video no te lo crees ni tú. Y si tardas 80 horas en hacer un video, eres muy torpe, tío. Muy, muy torpe. De verdad. Porque jugarse a un juego no es una obligación, es una devoción. Y más para la gente que nos gustan los videojuegos. Ir a comprarlos es un placer. No es una pérdida de tiempo. ¿Que todo eso lleva tiempo? Sí, 80 horas, ¿no? 80 horas. Tardas 80 horas en hacer un video. Es decir, la jornada laboral, porque entiendo que te quieres dedicar a ser profesional en el Instituto de YouTube y vivir de esto, una jornada laboral costa de 8 horas, 40 horas semanales. Es decir, que me estás diciendo que en horas laborables tardas 2 semanas en hacer un análisis, ¿no? Si tardas 2 semanas y el mes tiene 4, solo puedes hacer 2 análisis al mes. Con los 200.000 suscriptores que tienes y el dinero que ganas de eso, te da para comprarte 2 juegos al mes. No necesitas más. No necesitas más, seamos sinceros, Gino. No te da tiempo. No tienes tiempo físico, porque son 80 horas de trabajo. Entiendo que tienes una vida. No estás todo el día dedicado a YouTube. Y aparte sacas otras noticias. ¿No? No puedes tener tiempo para todo. Entonces solo te va a dar tiempo a analizar y jugar 2, 3 videojuegos al mes, como mucho. Eso en dinero significa 150, 200 euros. Lo que te da tu canal. ¿Que quieres vivir de esto? ¿Que te quieres comprar una silla nueva? Perfecto. Dilo. Oye, chicos, yo quiero vivir de esto. Mira, me quiero independizar. Y quiero ser un youtuber famoso y que gane mucho dinero. Y poder vivir de esto. Y por eso me des un Patreon. Pero no nos digas que te has hecho un Patreon porque eres un jugador de la vieja escuela. Que a mí es lo que me ha dado por culo. Que digas que eres un jugador de la vieja escuela. Y como eres un jugador de la vieja escuela, tu experiencia y tus conocimientos te van a ayudar a hacer unos análisis cojonudos de 80 horas. Venga, Gino, de verdad. No seas tan cara dura, chico. No seas tan cara dura. Dile la verdad a tus suscriptores. Dile la verdad a los que de vez en cuando te vemos. Pero, hostias, yo no había visto este video hasta hace poco. Lo he visto ahora y... Hostias, Gino. 80 horas en hacer un video. Estoy tardando yo este en grabarle unos 8 minutos video de grabación. Entre que lo corto y demás, en media hora lo tengo subido a Youtube. ¿Que me estas contando? Si los vídeos de hablar y cortar es solo cortar, 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 cortar. Dejar que se una y tal. No te molestas ni en poner transiciones entre los cortes. ¿Que me estas contando, Gino? De verdad. ¿Para ti es una tortura llegar a comprarte un videojuego? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿En serio? ¿Ese es tu amor por los videojuegos? ¿Una pérdida de tiempo? Venga, hombre. Ya vale.